Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Bueno, en esta ocasión os traigo un vídeo súper súper especial para mí, ya que me ha tocado mi primer sorteo, ¿vale? Es el primer sorteo que me toca y estoy súper contenta. Y nada, le quería hacer este vídeo a la chica del canal que me tocó, que su canal es Mia88V, un besazo, que por fin me ha tocado el primer sorteo y además de una de las cositas que yo quería probar, que tenía en mente comprarme, pero me parecía un pelín cara y no me la compré. Entonces estoy súper contenta porque me ha llegado esta mañana, ¿vale? Me venían esos bolsitos así de correos. Y lo que me tocó es un pack, esto de aquí es un pack de oro fluido, ahí lo veis. Y trae el champú. Este es el champú. Tiene 200 ml. Y trae el taponcito este, ¿vale? Como el de los monogotas, pues igual, que es mucho mejor que los otros porque los otros hay que echarlos así directamente y se gasta mucho antes. Y este pues trae ese taponcito que es súper chulo, me encanta. Y nada, este es el champú. Deciros que huelen genial, o sea, tiene un olor... Tiene tres tipos de aceite por lo que he estado leyendo. Es aceite de argán, aceite de... A ver, os lo voy a leer mejor. Bueno, lo voy a leer mejor de aquí que os lo he buscado para leeros un poco. Bueno, es que tenía tres tipos de aceites. A ver si me lo pone por aquí. Tiene bergamota, ámbar... Bueno, es que tiene varias cosas. Viene así como una pirámide y tiene varios olores. Pero vamos, traía tres tipos de aceite. Mira, aceite de argán, que pone el oro líquido para tu cabello, el aceite de lino, brillo inmediato y el aceite de cíperos, pura seda al tacto. ¿Vale? Entonces, nada. El champú, pues eso, lo que os digo. Trae 200ml, que está muy bien. Sobre todo para probarlo y ver qué tal va, pues muy bien. Y nada, el champú viene así. Y luego me venía otro botecito, que es este de aquí. ¿Vale? Que este es como un serum, es como aceite, es todo aceite. Ahí lo veis, la textura. Es aceite, ¿vale? Y este trae 100ml. Aquí lo tenéis. 100ml. Está muy bien, porque el bote es bien grande. Me iba a comprar un serum de mercadona para echarme en las puntas. Ahora que tengo el pelo cortado y lo tengo sano, pues ya nada, ya probaré este. ¿Vale? Lo probaré a ver qué tal va. Y esto, os voy a leer un poquito lo que pone. Pone que se puede aplicar en húmedo y en seco. En húmedo reduce el tiempo de secado, deja el cabello ligero, sedoso y fácil de peinar. Proporciona cuerpo y movimiento al cabello y realza el brillo natural del cabello. Y luego se puede aplicar en seco también, que aporta brillo instantáneo, controla el encrespamiento y facilita el peinado. Y el cabello queda suave, disciplinado y flexible. Entonces nada, ya lo probaré, os diré qué tal. Pero vamos, estoy súper encantada con este pack. Cuando vi que van en sorteo no me lo pude ni creer. Porque como ya os digo, es el primero. Es súper difícil que te toque un sorteo a muchísimas personas. Y bueno, venía en esta cajita, ¿vale? Venía todo en pompitas. Y lo único que dice que me venía un pelín abierto el aceite, ¿vale? Venía pringado por dentro. Debe ser que se ha abierto por el camino o algo. Venía un pelín abierto el tapón y estaba un poco pringado el bote y la caja. Pero vamos, está en perfecto estado, no se ha roto. Que yo es lo que me temía. Digo, madre mía, si no se me ha roto el bote por el camino. Pero no. Y luego me ha mandado dos muestrecitas. La primera es esta de aquí. Que es una mini muestra de un pintalabios de abón. Que no pone el color ni nada. Pero es un color así como nude marroncito. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y luego me ha mandado una muestra de colonia que pone Secret Fantasy Star. No sé de qué colonia es. Pero nada, me venía esta muestrecita también. O sea, muchísimas gracias que no me tenía hasta que haber metido nada, ¿vale? Y nada, ya probaré el paquete de oro fluido. Ya os contaré si alguna quieres saber. Porque lo iré probando. Y nada más, chicas, que ahora seguramente os grabe otro vídeo de mis pintauñas. Para que los veáis, que lo tenía pendiente. Y me los voy a colocar ahora aquí. Y nada más, chicas, con besos súper grandes. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.